Lina Rez ha muerto y resucitado cientos de veces en las redes sociales. Los mensajes la atormentan a toda hora. Por más de un año, un hombre se ha dedicado a calumniarla y amenazarla a través de más de 700 perfiles en Facebook, Instagram y la plataforma X. Se siente temerosa y frustrada. Crea más o menos dos, tres perfiles al día. Entonces, imagínate cuántas cuentas ha creado. Hay amenazas de muerte a su círculo familiar y de un desprestigio constante en redes sociales a través de una increíble cantidad de información falsa en contra de ella. Parece que no tiene límites. De mis familiares se ha inventado este señor que son estafadores. De mi pareja se ha inventado que es un violador. De mi mamá se ha inventado que es la señora del aseo en las casas y que se roba las cosas de las casas. Entonces, pues prácticamente la vida destruida. El presunto acosador le advierte que sabe lo que come, lo que viste y hasta lo que habla por teléfono. Desde decirme que soy una trabajadora sexual y que tengo sida, decirme que maltrato animales, inventarse tantas cosas sobre mi familia. El presunto acosador que no oculta su nombre es César Alejandro Vivas Becerra. Era el celador de una empresa en la que Lina trabajaba como ingeniera biomédica. Y ella asegura que su único error fue ser amable con él. Pues que siempre he sido muy cordial, no sé, yo lo saludaba y siempre le decía, hola, cómo está, buenos días, qué tal su día, así, pues, cómo lo hago, cómo lo hacía con cualquier persona. Ella cuenta que tras rechazar sus invitaciones y propuestas de amor comenzó el acoso. Al quejarse de la situación a sus jefes, la empresa lo despidió y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Él nunca ha intentado ocultarse las amenazas de él, nunca han sido privadas de él hacia mí. Siempre que me hace una amenaza la hace pública y me dice, prefiero matarte antes de verte feliz, no me voy a quedar con esta, yo tengo asuntos pendientes con usted. Ella tuvo que hasta mudarse de ciudad, cambiar de número telefónico, cancelar todas sus redes sociales. Pero entonces reapareció con más intensidad en las cuentas de sus familiares y amigos. Ataques de pánico, me costaba respirar, varios de esos en frente de mi familia. Entonces para ellos es muy difícil tener que atravesar la situación y además de eso verme en ese estado. Cuando acudió a la policía le ratificaron la identidad de Vivas Becerra de 29 años y de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional tiene un registro permanente de todas estas actividades y tenemos unos mecanismos y unas técnicas para identificar cuándo estos hechos son ciertos, corresponden a la verdad porque hay validadores externos. La denuncia fue interpuesta ante la fiscalía que investiga el caso. Este experto reconoce que la policía cibernética podría localizarlo con la ayuda de la Interpol y la colaboración de las plataformas digitales. Esa dirección IP es privada, nadie la sabe. Solamente un juez de la República de Colombia puede decirle a una autoridad, necesito la IP de este perfil. Los ciberdelincuentes están expuestos a penas privativas de la libertad que van entre los cuatro y los ocho años. Lo más insólito es que Sara Sepúlveda, una periodista especializada en derechos de la mujer, preparó dos informes y los publicó en la televisión colombiana. El acosador la contactó y para sorpresa de todos también falsificó su perfil. Empieza a llamar, yo le contesto, no habla, cuelgo, vuelve, me llama, le digo habla, dime qué es la información que tienes por darme. Ante la lentitud de la justicia colombiana, los abogados de Lina buscan todas las avenidas legales posibles. Decido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que un ente internacional pueda solicitar a la fiscalía de actuar de manera diligente. Nosotros vamos a pedir unas medidas de protección extraordinarias para garantizar la seguridad de Lina y el accionar adecuado de la justicia. Según la policía, la familia del acosador le ha dicho a las autoridades que el hombre tiene problemas mentales y que supuestamente está viviendo en Chile. Pero esta joven no estará tranquila hasta que la justicia cumpla con su cometido. La experiencia tan aterradora para esta joven. Este proceso está bajo investigación, pero la Fiscalía de Colombia está a la espera de que un juez emita una orden de captura para tratar de localizar a ese acosador donde quiera que se encuentre. Estaremos pendientes al caso. Estaremos pendientes al caso.